¿Esto es vídeo? Si ¿Y la llave la dejaste? Mi bolsillo ¿Y la llave no sirve? Mi bolsillo Ah bueno El chico es muy tierno como chica Llegaron años casados pero ya no ¿Será porque es finlandesa? ¿Por qué finlandesa? ¿Por qué es el americano? No, será porque su manera de tratar a la gente Es que él también no es como su moto No se debe hacer No ¿Por qué? Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana Hay un dormitorio al lado de la cocina, Eliana